Muy bien, regalemosle un aplauso exactamente al Ministerio Musical Barrio de Tus Manos que nos ha acompañado este día, en este segundo día de este homenaje a la negrita Marvin que estamos realizando acá en la Catedral de Nuestra Señora del Carmen Exactamente Cristian, un homenaje bastante bonito que hemos querido pues regalarle a nuestra Virgencita de Los Ángeles a nuestra Madre Celestial con participaciones de grandes muchachos precisamente ayer compartíamos con el Ministerio Católico de Allenú que estuvo con nosotros, que estuvo el cantautor católico Baruc que estuvo también la participación pues de nuestro compañero José que está con la parte del sonido y todo de los muchachos de Radio Paz y bueno pues hoy precisamente está el gran concierto que nos brindan estos grandes amigos del Ministerio de Alabanza Barrio en Tus Manos bueno, apenas es el primer fin de semana y bueno pues invitándoles porque todo este mes, mientras que la negrita esté por acá estaremos todos los fines de semana con actividades aquí afuerita de la Catedral Nuestra Señora del Carmen el primero, el último día en el cual pues la negrita pasa aquí en la Catedral Nuestra Señora del Carmen ese día tan especial estaremos con un cierre muy bonito a cargo de Henry Hernández, también de la familia Hernández y por supuesto acompañado del mariachi internacional Los Ticos así que la invitación muy especial a toda la gente que en estos momentos nos está escuchando igualmente pues la gente que va pasando y la gente que está aquí pues invitándoles porque este primero de septiembre, ese día de sábado a las 8 de la noche estará con nosotros Henry Hernández y también pues acompañado de su familia y también pues acompañado del mariachi internacional Los Ticos para hacer un cierre espectacular al menos acá en la Catedral Nuestra Señora del Carmen bueno, de verdad que agradecerle bastante de corazón a nuestros grandes hermanos y amigos del Ministerio de Alabanza Barro Entre Humanos por esta ayuda tan especial porque nosotros de hecho los contactamos qué sé yo, el miércoles, verdad fue cuando los contactamos para hacer esta presentación y bueno pues tuvieron que correr bastante, tuvieron que mover agendas tuvieron que coordinar perfectamente para que todo se diera y bueno, nuestra negrita de Los Ángeles hizo todo lo posible para que ellos se presentaran en estos momentos aquí precisamente en las afueras de la Catedral de Nuestra Señora y bueno, pues de verdad agradecerle a don Bernardo, a usted, a nuestros amigos que están con nosotros pues por acá y eso me dice, vamos con un poquito más o vamos ok, ok, bueno, vamos a finalizar de hecho con un temita pero antes quiero hacerle entrega de este presentito no sé, a don Bernardo, no sé cuál, de todas las personas que están por acá siempre usted, todo yo, como dice sí, bueno, vamos entonces a hacerle entrega de este significado de agradecimiento con todo el cariño del mundo, muy humildito pero bueno, es con respecto a ese homenaje tan lindo de la negrita que hemos pues creado, que hemos hecho, que hemos realizado y que estaremos haciéndolo durante todo este tiempo que está la negrita aquí en la Catedral de Nuestra Señora del Camino muchas gracias por su participación y bueno, pues en otro año también esperamos tenerlo, ¿verdad? recordemos que esta actividad es una actividad que estamos rescatando ya prácticamente hace como 10 años que aquí no se hace ya nada hace como más de 10 años casi que esta actividad no se llevaba a cabo hasta hoy que estamos nuevamente retomando pues toda esta bonita tradición y que a partir de este año en adelante si Dios así lo permite pues estaremos con presentaciones mientras que la negrita se encuentra por acá todos los años igualmente pues todos los días que pasen aquí en la Catedral de Cartago, Cristian exactamente Marvin y bueno, antes ya de continuar con la última el último temita del Ministerio de Alabanza Barro en Tus Manos también para los que están acá para los que nos escuchan por la radio si usted desea contactar al Ministerio de Alabanza Barro en Tus Manos se puede comunicar a los teléfonos 83917-4304 83917-4304 o también al teléfono 8387-0226 8387-0226 o también a través de su correo electrónico Ministerio Barro en Tus Manos abreviado sería mabetma2011.gmail.com así que para toda la gente que también quiera comunicarse por ellos a través de su correo electrónico y por supuesto bueno, todos los temas que hemos escuchado mayoría de ellos pues son temas originales que también es algo que hay que rescatar de ese Ministerio de Alabanza Barro en Tus Manos y por supuesto esa producción ellos también la tienen acá y por si alguien desea adquirirla está interesado en adquirir esta producción Un Corazón Dispuesto que es la producción del Ministerio de Alabanza Barro en Tus Manos ok entonces vamos con el último temita de este Ministerio de Alabanza que nos dicen que es un tema de estreno no el que estrenamos fue el de la Virgen ah ok eso se lo trajimos a la Virgen si todo es de regalo ah ok perfecto no, ahora vamos a cantar un tema que se llama Cada Mañana es un boso y nos habla de que Dios está en todos lados está en la iglesia está en la casa está en la gente está en los animales cuando nos hacen felices está en las flores está en los hermanos con los que compartimos agradecemos muchísimo la participación que nos hayan dejado participar aquí gracias a la Negrita gracias a todos los oyentes y sobre todo gracias a Nuestra Madre Santísima que que mete la manita ahí para que podamos cantar esta música que el Señor nos regaló exactamente y por supuesto nosotros también le pedimos a la Negrita de verdad que los tenga ustedes siempre bajo su protección para que puedan seguir desarrollando esta esta evangelización a través del canto también porque es evangelización ¿verdad? sí terminemos entonces de disfrutar de la presentación del Ministerio de Alabanza Barra en tus manos exactamente ya lo saben entonces Monaguillos Capuchinos ahí están los muchachos para que suban las fotos suban todo todo lo pueden encontrar en el Facebook de Monaguillos Capuchinos y el próximo sábado estarán nuestros hermanos nuestros amigos de banda Cunclavis a las 8 de la noche y el domingo estaremos con el cuarteto Los Príncipes con una serenata a nuestra Virgencita de Los Ángeles a las 12 y mediodía lo dejamos entonces con esta bonita presentación y ya parte pues final de la misma gracias